hola hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más hoy les tengo una deliciosa receta de una carne salteada una carne de res que la vamos a acompañar con unos vegetales estos son los que voy a usar para hacer esta deliciosa y práctica receta tengo brócoli pimiento cebolla ajo y vamos a empezar pues aquí también les voy a mostrar los condimentos que voy a usar paprika salsa de soya es fina hierba sal y pimienta eso es todo lo que vamos a usar para hacer esta deliciosa receta así que empezamos cortando los vegetales puede hacer un pimiento a usar un pimiento rojo pequeño lo vamos a cortar estilo juliana así como pueden ver en tiritas largas para que la presentación del plato sea mucho mejor así que cortamos finalmente nuestro pimentón de esta manera acá también tengo medio pimiento verde vamos a usar de los dos colores para darle vistosidad para que el plato sea bien bonito dándole o colocándole estos vegetales de colores así que terminando de picar el pimentón procedemos con tres dientes de ajo que tengo aquí vamos a usar tres dientes de ajo los vamos a cortar en pedacitos bien pequeños ustedes también lo pueden machacar o moler así que cortamos los tres dientes de ajos para darle sabor a nuestra carne así que ahora lo que vamos a hacer terminando de cortar este ajo cortamos finamente como pueden ver para que no se sientan los pedazos tan grandes porque es un poco desagradable al momento de comer así que ahora seguimos con la cebolla de una cebolla pequeña blanca como sale un poquito mala pero no importamos a cortarla así también la vamos a cortar en rodajas estilo juliana para saltear las eso lo que voy a hacer saltear las con la carne así que vamos cortando mucho cuidado con sus dedos al momento de cortar recomiendo siempre usar una tabla al momento de cortar los vegetales y también le voy a dar un poco de color con estas zanahorias yo tengo este pelador más que todo es más que un pelador es un cortador para darle forma queda como rallada las verduras quedan rallada miren de esta manera queda me gusta porque para las zanahorias que es un poco dura este lo corta finamente y es más fácil de cocinarlo de esta manera así que vamos a usar este esta herramienta que tengo aquí y miren así ha quedado me gusta cuando voy a hacer arroz con pollo vegetales salteado me gusta usar esta esta herramienta y aquí tengo un poco de brócoli ya listo cortado para usarlo bueno aquí tengo ya el aceite caliente aceite de oliva y vamos a comenzar a saltear nuestra carne cortado en tiritas pequeñas y lo que vamos a hacer ahora es ponerle sal y pimienta se abogamos un poco ahora y ahora sí le vamos a poner el las finas hierbas la paprika y vamos moviendo para que ellos vayan cogiendo ese sabor la carne vaya cogiendo su sabor así que movemos uniformemente para ir sazonando ahora le agregamos el ajo y el primer vegetal que voy a usar porque se demora un poquito es el brócoli lo voy a saltear un poco con el brócoli porque los otros vegetales no los quiero cocinar mucho así que el brócoli si quiero darle un poquito más de tiempo así que el de primero lo salteó con la carne y lo dejamos un ratito ahí unos tres minutos digamos para que él se suavice un poco miren ya han pasado tres minutos lo tengo a medio el fuego a medio para que no se seque tanto nuestra carne ahora sí le vamos a agregar el resto de vegetales el pimiento la cebolla y la zanahoria así que agregamos todos nuestros vegetales y comenzamos a saltear para que ellos van soltando su sabor y su color que eso lo que vamos que estamos buscando con este plato así que esta es una receta bien facilita una receta bien casera me imagino que muchos de ustedes pues ya la conocen o tiene su manera de prepararla pero mucha gente que no que son nuevos en la cocina y pues por eso estoy haciendo el vídeo un poquito más largo con todos los pasos desde el picado y todo lo demás para que la gente que no queda apenas está aprendiendo a cocinar pues le sirva este vídeo así que por eso lo estoy haciendo un poquito más extenso el vídeo porque yo sé que mucha gente pues no le gustan los vídeos largos y aquí estoy agregando esa opción opcional dos cucharadas de aceite de coco a mí me gusta saltear los vegetales con aceite de coco también me gusta porque le da olor y le da sabor así que dejamos aproximadamente unos 5 a 7 minutos y miren como la carne está bien suave está bien suave y la he cortado en tiritas no la voy a dejar cocinar más porque prácticamente ya está miren como pueden ver está lista así que voy a regreso con ustedes para mostrarles cómo ha quedado el plato y estarán aquí ha quedado yo lo estoy acompañando esta vez con un arroz de fideos de un arrocito de pelito de cabello de ángel no sé si ustedes saben si quieren hacer esta receta de este arroz yo lo tengo en mis vídeos previos vamos a colocar un poquito de salsita para darle para mojar el arroz para que quede con ese sabor así que espero que a ustedes les haya gustado esta receta y que la pongan en práctica pues si nunca la han hecho déjenme sus comentarios si eres nuevo tú es te pido que me regales tu like te suscribas a mi canal y no te olvides de activar las campanitas así que nos vemos en una próxima oportunidad bye